La Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, está desarrollando una propuesta de vehículos eléctricos, sustentables y amigables con el medio ambiente, que de acuerdo con el maestro José Juan Martínez Nates, representarían un ahorro en el costo de renovación y operación del transporte público de la Ciudad de México. El cambio de 23.000 autobuses y vagonetas con más de 20 años de uso se anunció como parte del Plan de Movilidad de la Ciudad de México tras el registro de altos niveles de contaminación en los meses de abril y mayo. El costo de los nuevos vehículos es de aproximadamente 900.000 dólares, mientras que un autobús fabricado en México costaría 250.000 dólares. En entrevista, el investigador José Martínez Nates añadió otras características que tiene este transporte. Porque tiene muchas ventajas en comparación con las de combustión interna. Sus componentes nos permiten jugar mucho con la configuración vehicular. El costo de estos vehículos en cuanto a su operación es de menos de un tercio de uno de combustión interna. Y esto lo hace muy adecuado para el servicio de transportación colectiva de pasajeros y también el de carga. Por su parte, el diseñador industrial Gerardo Altamirano León, quien también es parte del equipo creador de estos vehículos eléctricos, explicó cuál es su funcionamiento y ventajas en comparación con otros modelos eléctricos de transporte. Tal es el caso del autobús. El autobús se puede recargar en menos de un minuto que estamos proponiendo. De tal forma que nosotros, este autobús, cada dos o tres estaciones, cuando sube y baja la gente, se recargue en este tiempo. Y se genere un circuito de recarga infinito en donde el autobús va a estar recargándose constantemente. No va a requerir baterías. Si nosotros lo recargamos una vez al día, tendríamos más de 50 años de vida de la batería. José Martínez mencionó en qué consiste el siguiente paso para la construcción de este transporte sustentable. Fundamos una empresa que se llama Vehículos Eléctricos Corporativos VEC, que aunque ya habíamos prefundado en el año 2000, ahora le hemos dado realmente impulso y estamos consiguiendo ya fondos para poder realmente producir estas unidades y hacerlas una realidad. Pero al final y al cabo ya está dando sus frutos. Hemos recibido apoyos de Conacyt para hacer los vehículos. El diseñador industrial Martínez señaló que de lograr el financiamiento, la construcción de estos vehículos podría ampliarse para transporte particular a bajo costo. Nos han preguntado muchos si haríamos automóviles. En realidad tenemos la capacidad para hacer automóviles, o sea diseñarlos, desarrollarlos, pero lo que no tenemos es la capacidad para producirlos. Las inversiones son muy grandes, son del orden de 50 veces la que uno necesita para hacer un autobús. Entonces eso lo hemos dejado como una etapa posterior. Lo que sí quisiéramos es tener la oportunidad de competir cuando ya tengamos nuestro prototipo y nuestra planta funcionando para que nuestros vehículos se puedan comercializar en el Instituto Federal y se puedan aprobar sus bondades. Universidad Autónoma Metropolitana. Casa abierta al tiempo.